Si preguntáramos a muchos pescadores qué novedad están esperando con más ganas, seguro que muchos dirían que el Ryuki 4. Pues ya lo tenemos entre nosotros. Venga, comenzamos. Hola, ¿qué tal? Soy Tony Martínez y esto es Master Pesca. Ya están aquí las navidades y el 2021 viene lleno de novedades. Y sin duda, una de las más esperadas es el Ryuki 4 de Duo. El 4 es una evolución del clásico Ryuki. Si bien este es un señuelo rígido, el 4 es articulado. A muchos nos encantan este tipo de señuelos por la naturalidad que tiene bajo el agua. Y aunque teóricamente es un Minnow, ahora que los Swim Batch están más de moda que nunca, yo creo que se va a hacer hueco entre las cajas de sus seguidores. El 4 mide tan solo 7 centímetros y pesa 5,7 gramos. Así que los equipos a utilizar serán de Rock Fishing o de Spinning muy ligero. Sin más, nos vamos para la mesa de trabajo. Pues aquí tenemos la caja que nos ha enviado Kelman. Aquí dentro de esta cajita están los Ryuki 4. Bueno, vamos a abrirla. Uy, 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 qué pasada. Bueno, vamos a sacarlos por aquí. Por aquí tenemos tres colores. Ryuki 4. La verdad que la presentación está muy bonita. Con esta caja, bueno, tiene un color oro, un color dorado oro, que llama mucho la atención. Como vemos, 70 milímetros, 5,7 gramos. Y algo que me gusta mucho siempre es la información que nos da el blister. En la parte de atrás podemos ver la estructura interna, podemos ver cómo es la disposición de los pesos. En este caso vemos las bolas interiores donde están situadas, en la parte delantera y en la parte central. Así como todos los enganches que unen las articulaciones. Y por fin lo tenemos en las manos. ¡Qué pasada! La verdad es que es muy bonito, es un señuelo muy bien conseguido. Como hemos comentado, un diseño totalmente diferente al clásico Ryuki. Es muy bonito. Y este color rosa es muy efectivo para la pesca de la lubina. Son 5,7 gramos, pero bueno, pero en la mano ya se siente con un peso suficiente para lanzarlo perfectamente con un equipo ligerito. Aquí tenemos el babero. Si no fuera por el babero podríamos decir que es un swing bite de tan solo 7 centímetros. Pero bueno, realmente es un minuo articulado. Y la verdad es que una vez en la mano, para lo pequeñito que es, la verdad es que se ve bastante resistente. Vamos, que si nos entra una buena lubina o un buen truchón, no vamos a tener problemas en pelearlo. Muy, muy buen señuelo. Bueno, vamos a abrir ahora este color. Este color es un poquito más natural que el rosa. Mucho más clásico, por supuesto. Y aquí está. Muy bonito. Color verdoso por el lomo. Y el flanco holográfico con esas clásicas manchitas. Y la barriga rosada. Nos va a funcionar perfectamente para pescar truchas, black bass, percas, lubinas en el mar y cualquier otro depredador. Es que este movimiento, guau, esto debajo del agua es espectacular. Qué holográfico tiene. Vaya cabeza, vaya cara, parece que está enfadado. Otro bonito color. Vamos con el siguiente. Este ya sí es un color bastante más llamativo, pero muy, muy, muy efectivo. Este color para la pesca de la trucha a mí me gusta mucho. Así mismo, pues en el mar, cuando buscamos lubinas, con el agua un poco más tomada. O los argos, por ejemplo, le entran muy bien a este color. La verdad es que a mí me gusta mucho. En mi caja siempre, siempre lo llevo. En los modelos clásicos de Ryuki, este color es imprescindible. Mirad qué culibreo. Guau, qué pasada de señuelo. Ya tenía ganas de tenerlo en la mano ya. Pequeñito, 7 centímetros solo. La verdad es que es una pasada de señuelo. Muy, muy bonitos. Un acierto de lugo, sin duda. Si entráis en la web de Ultimate Phishing, os vais a poder descargar el catálogo 2021, así como en mi blog, donde también tenéis tanto el enlace como la descarga directa. Y en el catálogo, por supuesto, nos viene los Ryuki 4 con todos sus colores. Aquí tenemos la gama Ryuki, la variedad de colores y el Ryuki 4. Por aquí lo tenemos. Aquí tenemos uno de los colores de los 8 disponibles. Es muy llamativo, muy efectivo. Es parecido a este colorcito de aquí, que os he enseñado antes. Pero este no tiene la barriga naranja. Y tiene un irisado un poco más llamativo en el flanco. Son parecidos, pero bueno, tienen sus diferencias. Aquí tenemos este otro color muy natural. También un verdoso tipo ayu y bastante plateado por los flancos. Para el mar, este señuelo va a dar muy buenos resultados con la lubina. Por aquí tenemos este color, que es una chulada. También tiene el vientre color así rosado o rojizo. El lomo azul y el flanco con esa franja así un poco verdoso y tal. Me gusta porque imita así como a un jurel. Por aquí tenemos este, que ya os he enseñado antes. Este también, el rosa. Como os he comentado, muy efectivo con la lubina, así como la trucha. Un clásico en el Ocean Bite. Este color no podía faltar y sin duda también está disponible en el Ryuki 4. Efectivo con todos los depredadores. Y este color así bastante natural, que bueno, viene a imitar como una trucha o incluso un ciprínido. Para las aguas así más cristalinas y los peces un poco más presionados, puede dar muy buen resultado. ¿Y cómo vamos a mover este señuelo? Bueno, mientras vamos preparando un vídeo en acción de pesca, donde podréis ver los movimientos así como capturas. En el canal de YouTube de Duo Japón tenéis un vídeo muy chulo con unas imágenes en 3D que además os van a gustar mucho. Ahí podéis ver un poquito los movimientos de este señuelo. Sin duda una recogida lineal será la más clásica, pues hará todo su culebreo. Podemos variar un poquito la velocidad. No son señuelos para recoger muy rápido. Normalmente siempre a una velocidad más tranquila y pausada, el señuelo se moverá mucho mejor. Pero asimismo podremos hacer recogidas de dientes de sierra, atendiendo mucho al momento de la caída, pues este señuelo hace muy buen rolling y ahí se dan muchas picadas. O recoger un poco más a jerks, sin que sean muy agresivos. Pues los señuelos articulados no son para hacer jerking, pero sí que podemos darle vida con cortos jerks. Pam, 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 irá coleteando con un movimiento muy atractivo. ¿Y qué especies vamos a pescar con este señuelo? Bueno, pues la verdad, todas las que se nos ocurran. En el mar, la principal, la lubina. El culebreo de este señuelo no lo van a dejar pasar cuando lo utilizamos, sobre todo en zonas someras. Hay que tener muy claro que pesa 5,7 gramos. Y es un señuelo pequeñito, de los swimmets más pequeños que tenemos en el mercado. Por lo que lo utilizaremos en zonas someras, bahías, en rías, también en la playa, sobre todo la zona del rebalaje es el mejor sitio. Así como también en las zonas rocosas, sobre todo en las orillas, donde abundan las rocas, los pasillos de arena. Por ahí pasaremos el Ryuki 4 y será muy efectivo. Y si nos vamos a agua dulce, pues sin duda la especie reina será la trucha, donde este señuelo lo va a petar, sin duda. Ya sean en ríos o en lagos, este señuelo no va a perdonar. Y como no, el black bass, pues este tipo de señuelos se han utilizado durante toda la vida para su pesca. Aunque últimamente no estaban tan de moda, los black bass se vuelven locos con este tipo de señuelos. Asimismo también podremos pescar luciopercas, sobre todo cuando estas estén un poco más orilladas en época de fresa. Y la perca, ese depredador que no va a dejar pasar la ocasión de morder el Ryuki 4. Pues este tipo de señuelos y también el tamaño que tiene es perfecto para este depredador. Bueno, pues espero que os haya gustado este unboxing un tanto diferente. Estad atentos a los siguientes vídeos, que vendrá uno donde lo probaremos en plena acción de pesca. Y ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, suscribiros al canal, darle a la campanita y compartirlo. Sin más, nos vamos hasta otra. Chao, chao. Chao.